Porque el número de positivos se ha multiplicado. Pedro Martín, buenos días. Buenos días. La localidad albaceteña de Villamalea ya amanece hoy de nuevo confinada tras confirmarse esos 99 casos positivos de coronavirus. El perfil mayoritario del contagiado, joven y asintomático. A partir de ahora únicamente se podrá abandonar esta localidad de poco más de 4.000 habitantes por cuestiones de emergencia o asuntos laborales. Para ello, controles permanentes de Guardia Civil a la entrada y la salida de la localidad. Recordamos los dos brotes que originaron los contagios. Un grupo de amigos que viajaron a la localidad licantina de Altea para celebrar una despedida de soltero. Y otro brote, en este caso, de origen laboral. Miembros de una misma familia que trabajaban en una empresa de champiñones de la localidad. Entre las medidas, bares cerrados, pruebas PCR que ya se están realizando esta misma semana y actividades religiosas y de ocio canceladas.